Rusia lanzó esta madrugada contra territorio de Kiev más de 60 drones Chahit de fabricación iraní, un ataque para el que utilizó un número récord de aparatos no tripulados que fueron derribados en su práctica totalidad por las defensas ucranianas. Informa la administración militar de la capital, el ataque coincide con el 90 aniversario de Holodomor, la gran hambruna provocada por las políticas de colectivización y redistribución de los recursos del dictador soviético Yosif Stalin en la primera mitad de la década de 1930 en la que murieron millones de campesinos ucranianos. El presidente ucraniano destacó la respuesta de las defensas ucranianas que según la fuerza aérea derribaron 71 de los 75 drones disparados en la noche de este viernes contra territorio ucraniano antes de que alcanzaran su objetivo. Cinco personas resultaron heridas la madrugada del sábado en Kiev en el ataque masivo con drones.